Hola invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, imitada pero jamás igualada, hoy tenemos el cuarto episodio de los mejores picks según el parche. Hoy conocerán cuáles campeones son los dioses del solo queue del parche 6.6 de League of Legends, así que sin más preámbulos, comencemos. Partamos como es habitual con el carril superior, ya que tenemos a una demasiana que hace varios parches está muy fuerte, y uno había tenido un espacio preponderante en estos videos. Su nombre es Poppy, Poppy tiene una gran fase de líneas, ya que gracias a su escudo y su daño puede lidiar contra cualquier rival, pero la principal razón por lo cual es un gran pick en estos parches es por su veredicto de la guardiana, que puede mandar a los enemigos a volar por el aire, lo que causa que aseguremos objetivos o libremos batallas en 5 vs 4, una ventaja evidente y preponderante. La siguiente selección recomendada es Nautilus, si bien el Big Daddy no está tan fuerte como en parches anteriores, sigue siendo una selección importante, ya que el meta del ZZR está presente todavía, no tan fuerte como antes, pero presente, por lo cual Nautilus es un campeón que resiste mucho y puede mantener a su enemigo contra la torre, con un empuje constante y gracias a su daño en área, por medio de sus ataques básicos, Nautilus es una excelente elección a la hora de intentar neutralizar a los hipercarries en el carril superior. La siguiente selección recomendada es Strandle, que bestia que es el troll, la itemización correcta lo vuelven prácticamente inmortal, gracias a su robo de resistencias, además que su daño es considerable y el pilar de hielo desposiciona y ralentiza algo que no es ni normal, el Rey Troll para mi es uno de los campeones más poderosos de este parche. Y finalmente las últimas selecciones recomendadas son Malphite y Rammus, iniciación y daño, y muchas pero muchas resistencias, transforman a estos dos colosos en bestias intratables del carril superior. Muy bien invocadores, ahora pasemos a uno de los roles más importantes del juego, los junglas. La primera selección recomendada para este rol es Master Yi. ¿Por qué Riot? ¿Por qué? Cuando en números y en lo real es un buff, indirecto pero es un buff. Realmente Yi está muy poderoso, lo que lo transforma en una carrera por llenar el devorador y luego comenzar a matar a los enemigos. Sin duda una pesadilla que ha vuelto a la grieta del invocador, y espero no encontrarme con él. El siguiente campeón en la lista de recomendados es Cassis. Redujeron el enfriamiento de su Q, su principal fuente de daño, además que la gama de ítems para asesinos disponibles está muy buena y muy amplia por lo demás, por lo cual lentamente comienzan a firmar a la cucaracha como un asesino de temer en la jungla, igual de fuerte como lo fue en parches anteriores. Seguimos con la siguiente selección recomendada y está Shyvana, pese a que le hicieron un nerfeo sigue siendo Shyvana. En este parche seguirá estando muy bien, ya que los invocadores todavía no le toman la mano al estilo de juego de este campeón, por lo cual con esta dragona es otra carrera por llenar el devorador y comenzar a matar a todo el mundo que se le cruce. Y finalmente como la última selección recomendada para la jungla tenemos a Udyr. Con Udyr existen dos estrategias, gankear, counterjunglear y tener presencia dentro del juego, o farmear tu jungla y la del rival hasta aburrirte. Y para cuando salgas tener un daño ridículo, aguantar de forma ridícula también y ser una molestia con tu stun y con tu gran velocidad de movimiento. Sin duda Udyr por medio de ataques básicos es uno de los campeones más poderosos de la grieta del invocador, así que es una selección a tener en cuenta. Pasemos ahora invocadores al carril central, los midlaners. Primero quiero decir que un pick que debería levantar mucho en este parche es Oriana, pero debido a su complejidad decidí no recomendarla, porque no quiero verlos fallar ultis por la grieta del invocador o que la jueguen de la forma que no funciona correctamente el campeón. Pero al campeón que sí voy a recomendar es a Corki, el aviador está fuertísimo, hace mucho daño y aunque no lo parezca tiene uno de los burst más fuertes del juego. Además de que sus entregas especiales le dan una presencia constante en el carril central como en el carril inferior, y además que se puede mantener farmeando tranquilo gracias a su definitiva, con un rango ridículo. La siguiente selección recomendada es Ori. Movilidad y daño ofrece esta campeona, básicamente todo lo que necesitas para jugarla en la calle central de forma muy segura y tranquila por si fuera poco. Además esta campeona es excelente para hacer roaming, pokear y también tiene un gran sustain gracias a su gu. O sea, Ori tiene de todo un poco, lo que lo vuelve una selección muy muy sólida para la calle central. La siguiente selección recomendada para el carril central es Lux. Si bien esta campeona sigue muy fuerte, lentamente debería comenzar a decaer. ¿Por qué? Porque al tener menos escudo para ella, los asesinos pueden lidiar con esta campeona de forma mucho más sencilla. ¿Y quiénes son los asesinos recomendados para este parche? Yasu y Seth. Daño críticos y especialistas en el uno contra uno vuelven a estos campeones en verdaderas bestias del solo queue en las partidas clasificatorias. Pasemos ahora a los tiradores y encabezando la lista tenemos a Sivir. En pocas palabras, críticos a múltiples objetivos. La generalista por excelencia está muy bien, mucho daño, mucho porcentaje de victoria. Solo debe ser cuidadoso de saber cuándo esta campeona brilla. Ya que no lo hace en facetas tempranas del juego, sino que en el juego más bien medio tardío. Así que no te desesperes si sientes que en un principio su daño se queda corto con respecto a otros tiradores. Luego de varios parches desde su aparición, finalmente tenemos a Jin siendo recomendado como una selección poderosa en el rol de tiradores. La razón es su daño y su control en la fase de líneas. Es uno de los tiradores que más cómodo puede ganar en esta faceta. Y además tu definitiva te permite alcanzar a rivales que intentan escapar de ti. Lo único con lo cual debes ser cuidadoso con Jin es con los asesinos. Si te pillan recargando y tú sin movilidad, simplemente estás muerto. No hay vuelta que darle. Y finalmente el último campeón recomendado para el rol de tirador tenemos a Vayne. En honor a la verdad, Vayne siempre ha sido un pick seguro y muy poderoso. Especialmente ahora que Ezreal Azul salió del meta. Ya que a este le dificultaba mucho su accionar en fase de líneas y en batallas de equipos. Todo esto con el efecto de impacto del guantelete. Con esto fuera del meta, Vayne vuelve a hacer una pesadilla en el carril inferior especialista en neutralizar a los tanques. Y finalmente invocadores, entramos al último rol de este video, los soportes. Y acá haré un pequeño espacio para mencionar nuevamente a Trundle. El troll es versátil. Puede ir en estas dos posiciones. Como carrilero superior como lo dije al comienzo del video. O como soporte como lo verás ahora. Ya que en este rol ofrece grandes utilidades. La principal de tener gankeos con su pilar. Muy fuerte en este sentido. Además de que tiene un buen daño para matar o alejar al tirador enemigo y una excelente velocidad de movimiento. Así que Trundle es una selección versátil y poderosa. La siguiente selección recomendada es Hanna. Especialmente porque tenemos a tiradores recomendados sin escapes reales. Son bastante estáticos por decirlo así. A excepción de Vayne. Por lo cual la especialista en el pill y el desenganche es sin duda la mejor opción para que estos tiradores brillen y puedan cargar partidas. Y finalmente invocadores. El último campeón recomendado en este video es Alistar. Frontline, tanque, iniciación, curación y muy 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 resistente. Alistar es una selección versátil que te da de todo un poco lo que necesitas para un equipo. Así que siempre es un pick viable y recomendable en la greta del invocador. Bueno invocadores esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y que por lo demás les sirva mucho. Así que yo no largo más este capítulo. Yo soy Last Pick y nos vemos hasta la próxima. Adiós.